Su cuadro médico escandalizaría a cualquier hipocondríaco. El lienzo más famoso del mundo, que muchos olvidan que solo es un lienzo, es también el paciente con más enfermedades diagnosticadas, hasta 44. Alopecia, síndrome de Tourette, embarazo, hasta hay quien aseguró y esto no es una enfermedad que era un hombre. Bueno, nadie es perfecto. La respuesta a su sonrisa enigmática, un ictus causado por el hipotiroidismo. Así lo ha llegado a afirmar el doctor Megra, que apunta a la hinchazón de las manos para confirmar su teoría. Otros creen que la Yoconda no sonríe para camuflar sus dientes ennegrecidos por la sífilis. La última enfermedad ha sido diagnosticada por el cirujano español Florencio Mongegil. Al parecer, Lisa Gerardini abusaba de embutidos y marisco, tanto que sufría de un colesterol tan alto que la llevó a la muerte a los 37 años. El doctor se basa en un pequeño bulto en el lagrimal izquierdo de la noble. Le han sacado tantos defectos faciales que parece más un cuadro de Picasso que de Da Vinci.